Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos por colaborar en esta causa tan noble que es Teletón Muchas gracias a todos los que colaboran con la Teletón Gracias Gracias Muchísimas gracias por colaborar Muchas gracias a todos por colaborar Muchas gracias a todos por colaborar con la Teletón Muchas gracias a todos